Hola chicas, mi nombre es Catalina Montañez, yo soy micropigmentadora y tatuadora estética. Tengo este canal de YouTube donde hablo sobre microblading y micropigmentación, doy información, trucos, tutoriales, masterclases, reseñas de productos, etc. Así que suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan de nada de lo que está sucediendo en el sector del maquillaje semipermanente. Hoy quiero hablarles del congreso Made for Beauty que se celebrará los días 23 y 24 de octubre en Madrid de manera presencial. Con ponencias sobre cejas powder que son las cejas polvo, efecto polvo, Acure Lips que son los labios acuarelados con efecto muy suave y natural, sin contorno, shading de eyeliner, ajá, sí, ya no solamente se lleva la línea, sino que nos gusta tener un poquitito de sombreado. También habrá ponencias sobre otros temas como la reconstrucción de areola por medio de la micropigmentación, cover ups, que es cómo cubrir esos trabajos antiguos que no hay ni forma de cogerlos, de cómo remover trabajos antiguos por medio de la despigmentación química. Y ahora ustedes saben que eso está en boom y está en alza, ya que hay mucha gente que se lo quiere quitar porque les han quedado fatal. Y por supuesto no puede faltar el rey de la dermopigmentación, el microblading y las cejas nanobrows. Además se hablará de la recuperación de la piel, cremas regeneradoras y los tipos de agujas y máquinas. Además también habrá una cela de gala, y ya sabemos todas lo importante que son esas cenas para las colaboraciones y el networking. Algo que me ha llamado la atención es que tendrán el primer campeonato internacional de Heal PMU, es decir, de maquillaje semipermanente sanado. Un concurso sobre eso. Habrá que esperar para ver a la ganadora. Algunos de los patrocinadores del evento son Remover White Color, Biotech, Start Tattoo, Balmicro, que son productos específicos veganos, que de eso ya he hecho un video, NMB Post Micro y Sweet Lips. Para registrarte y comprar las entradas pueden hacerlo por medio de la página web made4beauty.es Hasta el 10 de septiembre hay un descuento del 10% y si tienen alguna otra duda pueden enviar un mensaje a la cuenta del Instagram congreso made4beauty. También les dejo todos los links en los comentarios.